¡Aplausos! Ustedes reciben el aplauso ¡Frente! ¡Frente! del público Este colegio educativo forma parte del programa Colegios Digitales capacitando a todo el personal docente administrativo en la nueva tecnología de la información y comunicación mediante el resuelto 274 del 18 de enero de 2012 se adjudica la empresa CIEXA el diseño y construcción de las nuevas instalaciones que están ubicadas al frente de la piquera de la ruta Mercado Canto del Llano que para el 2015 estarán listas para los miles de estudiantes que forman parte de este plantel educativo así que pronto tendrán un nuevo plantel educativo en la actualidad cuenta con una matrícula aproximada de 1.200 estudiantes 112.263 y 7 administrativos y 3 directivos y 8 que lo dirige el profesor Marcelino González ¡Frente! 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 de la comunidad civil, dentro y fuera del contexto de Veraguas. El bandero mayor, pasando frente al calcio de las autoridades. Importante mencionar que este proceso educativo de Veraguas para los panameños tiene a bien hacer de cada estudiante, como para de buena voluntad, al servicio útil de la sociedad. El lema que le detigre, mente y manos para el desarrollo. La comunidad educativa del ingeniero profesional y técnico de Veraguas salió y felicita a todos los pueblos perropeños. En sus 11 años de la elección a la mesa separatista de 1903. Veraguas salió y felicita a todos los pueblos. Veraguas salió y felicita a todos los pueblos. ¡Fuerte aplauso! ¡A buscar esta delegación! ¡A veraguas! ¡A veraguas! ¡A veraguas! ¡A veraguas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.